Yo lo soñé Y vi... Sí... Bright... Harry Bright... ¡Harry! ¡Harry Aset! Usted debe ser... Sam Carmichael... No se esperaba, ¿no? ¡Sí! Kali, Kali es un juego Ajá, Kali, Kali Money, money, money Eso quiero Para ser feliz Ay, déjame hoy Cuando aprenderé De donde estoy Y déjame en esta confusión Porque choque Y déjame en este pared Eres Un lego Ajá Ajá Amar Sin promesas Sin perdón Para no distarte Hay que darles Sin tu mamá Waterloo I will be You one You one Waterloo Nothing to love you for everyone contrário monterari Sin tu mamá Sin tu mamá Oportuno De donde en este pueblo Hay que ir en este pueblo ¡Gracias!